Como ya es sabido por muchos, cuando se trata de desastres naturales, las erupciones volcánicas pueden alcanzar dimensiones verdaderamente catastróficas, algunas con la fuerza e intensidad suficiente para alterar radicalmente el paisaje circundante e incluso influir en el clima global. Los científicos calculan que en la tierra hay unos 1500 volcanes activos, además de una incontable masa de volcanes submarinos casi imposible de controlar. A pesar del peligro que representan por los daños que pudieran causar a especies, animales, vegetales y a las personas, desde tiempos antiguos comunidades en todo el mundo se han establecido en las cercanías de grandes volcanes que con el paso de los años han avanzado hasta convertirse en grandes ciudades con miles e incluso millones de habitantes, lo que representa un riesgo permanente para sus residentes y para su infraestructura. Es por eso que en este video vamos a conocer 5 ciudades en el mundo que podrían desaparecer a causa de erupciones volcánicas. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Ahora si continuemos. Encabezando la lista de este top se encuentra la ciudad de Nápoles, la ciudad más poblada del sur de Italia, capital de la región de Campania y de la ciudad metropolitana de Nápoles. Esta ciudad tiene una enorme riqueza histórica, artística, cultural y gastronómica, lo que llevó a la UNESCO a declarar su centro histórico patrimonio de la humanidad. Sin embargo, a solo unos 9 kilómetros de la ciudad se encuentra el monte Vesuvio, famoso por ser el volcán cuya erupción destructiva cubrió por completo la antigua ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era. El Vesuvio está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo ya que en sus alrededores viven unos 3 millones de personas y varias de sus erupciones han sido violentas. La última erupción del Vesuvio tuvo lugar en el año 1944 donde destruyó buena parte del área de la ciudad de San Sebastiano. Arequipa es la segunda ciudad más poblada del Perú, con una población superior al millón de habitantes, siendo un importante centro industrial y comercial del Perú, así como también la segunda ciudad con mayor actividad económica del país. Antaño, una de sacrificios humanos de los incas, el volcán Misti se encuentra a solo unos 15 kilómetros de la ciudad, desde donde se pueden ver las fumarolas. Este volcán de cono casi perfecto, pese a su aparente inactividad, está considerado como de gran peligro por los expertos. En caso de explosión, la lava, gases y cenizas calientes recorrerían velozmente hacia la ciudad. Legaspi en Filipinas. Legaspi es una ciudad filipina capital de la provincia de Albay, en la isla de Luzon. La misma cuenta con una población de unos 200 mil habitantes aproximadamente, siendo un punto estratégico para el comercio y el transporte. Esta ciudad se encuentra muy cerca del Monte Mayón, el volcán más activo de Filipinas, lo que representa un constante peligro para los habitantes de la zona, donde en varias ocasiones han tenido que ser desalojados debido a la actividad del volcán. El mayor ataque registrado de este gigante de fuego data del 1814, cuando la lava del volcán enterró la ciudad de Kazagua y donde perecieron unas 1200 personas. Se estima que en los últimos 400 años ha tenido erupciones unas 58 veces. La última de estas erupciones hasta ahora se produjo en enero del año 2018, con un saldo de más de 55 mil residentes en refugios temporales. Goma, República Democrática del Congo. Goma es una ciudad que tiene alrededor de 160 mil habitantes y es la capital de la provincia de Kibu del Norte en la República Democrática del Congo. En esta ciudad se encuentra uno de los cuatro aeropuertos internacionales del país. Desde el siglo XX, su proximidad con el volcán Niragongo es el principal problema de la ciudad, pues se encuentra a tan solo unos 18 kilómetros de él. El monte Niragongo lleva un ritmo de erupciones más que preocupantes, aproximadamente 50 en los últimos 150 años. Grandes ejemplos del peligro que representa son las catástrofes que tuvieron lugar en el año 1977 y en el año 2002, donde coladas de lava llegaron hasta la ciudad, dejando un total de 500 mil desplazados y más de 120 mil personas sin hogar. Yogyakarta en Indonesia. Yogyakarta es una ciudad ubicada en la isla de Java en Indonesia, conocida por ser un centro de arte clásico y de la cultura javanés. Yogyakarta también es famosa por ser un centro de educación superior en Indonesia. Es también capital de la provincia que lleva el mismo nombre y cuenta con una población de más de 3 millones de habitantes. Pero esta ciudad se encuentra cerca del monte Merapi, el volcán más activo de Indonesia, que a su vez es el país con la mayor actividad volcánica del mundo. Este volcán suele entrar en erupción cada 10 a 15 años. Muchas vidas se han perdido por las erupciones frecuentes, ya que miles de personas viven en las laderas del volcán atraídas por los fértiles suelos volcánicos. Erucciones importantes sucedieron en el año 2006 y en el año 2010, donde varios cientos perecieron y cientos de miles fueron desplazados. Cuéntame en los comentarios que te ha parecido este vídeo o si alguna vez has tenido alguna experiencia con este tipo de fenómenos donde convergen el peligro y la fascinación. Si te ha gustado este vídeo te agradecería que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros vídeos similares. Mi nombre es Juan y por el momento solamente me queda decirles hasta una próxima ocasión.